Música Ay no, ahora si, gracias Francisco Soy de un cajito y todo, eres como un regalo Ay no, que es eso, además el formato es más grande María, aquí es donde dice Esta novela apareció en libro de una vez Sin haber pasado por la edición por entregas Y luego tuvo tres ediciones casi que inmediatas Fue publicada inicialmente en el 67 Creo que la segunda es del 71 Y la última que conoció Jorge Isaacs en vida Es esta que tenemos acá, que es de 1878 Este es el ejemplar de Jorge Isaacs Sobre ese ejemplar de la última edición Que él conoció del 78, él hizo anotaciones y una nueva corrección En esta amistad editorial con Penguin Entonces ellos nos dijeron que estaban buscando establecer ese canon colombiano Para publicarlo en lo que sería Penguin Clásicos Colombianos Pues surgió la idea de que fueran profesores de la universidad, investigadores Como el caso de Carolina Alzate Que establecieran cuáles iban a ser las ediciones pertinentes para publicar en esos Penguin Clásicos Y que además ayudaran a hacer las introducciones a esas obras Porque leer María hoy María nos permite un acercamiento alternativo a problemas que todavía nos ocupan Como esa generación que comenzó la construcción de la nación Trató de conocer el país Es que lo tuvieron que caminar palmo a palmo Entonces es como poder entender como alguien de la sensibilidad de Isaacs Hace como estas propuestas de comprensión de poblaciones, de ríos, de montañas, de animales Y poderle seguir nosotros la pista hacia atrás al lugar en el que nos encontramos Cada país tiene algo que desde hace un tiempo se ha llamado novela de fundación nacional Y es que Isaacs pertenece a la primera generación nacida después de la independencia Y en la época escribir novelas era tan importante como escribir leyes, constituciones, hacer caminos Muchos proponemos en la crítica reciente hablar de ellas más bien como proyectos de nación Es muy interesante leerlas como más bien interviniendo Novelas que intervienen en un debate público Y proponen cómo interpretar la nación, cómo entender sus problemas Entonces con Efraín, que es el protagonista, recorremos Bogotá A través de sus recuerdos de cuando estudiaba en Bogotá Recorremos el Valle del Cauca Todas las novelas de fundación nacional traen historias de amor Porque la historia de amor es una manera de tramitar los conflictos, digamos Grupos, si se alían o no, y qué tipo de familia producen Además en una época en que el Estado se entiende como una familia, digamos Un Estado patriarcal, la familia patriarcal Pero siendo novela de fundación nacional no se ocupa solamente de la historia de amor Pronto estuvo mi hamaca colgada Acostado en ella, veía los montes distantes no hollados aún Que iluminaba la última luz de la tarde Y las ondas del Dagua pasara tornasoladas de azul, verde y oro Inmediatamente después de su publicación se publicó en varios países de América Latina Y se convirtió como en un gran best-seller del momento Que tenga esa acogida inicial lo que quiere decir es que empató con lo que su público Con la manera en que su público quería que le presentaran la nación Es un romanticismo social en el que el poeta siente que puede interpretar a su sociedad Y la sociedad se siente interpretada por el poeta Jorge Isaacs es un personaje bien complejo Que en décadas recientes ha sido más estudiado Y se la leyó durante mucho tiempo como un canto de un joven a un paraíso perdido Y ese paraíso perdido significa la hacienda, también significa la esclavitud, etc. Las investigaciones más recientes muestran más bien que él estaba en transición Isaacs pasó de ser conservador, a partir de su familia conservadora, a ser un liberal radical Como la historia de Isaacs es al revés, es como ser conservador cuando no toca Y luego ser liberal radical cuando los liberales han perdido el poder y son los derrotados, digamos Entonces un hombre que muere olvidado en la ruina Una figura interesantísima en cuya historia se puede leer de manera alternativa Esas décadas tan importantes de la historia del país ¿Tú sabías que Isaacs casi no le pagaban los derechos del libro? ¿Quién sabe si estos habrán pagado? No le dieron regalías sino hasta el 22 a la familia Conseguimos publicar lo que se llamaba en esa época un juicio crítico Que realmente es un prólogo Que el mismo Jorge Isaacs quería que se publicara Pero que nunca se publicó realmente en ninguna de las ediciones que se hicieron de la María Incluso no se publicó en la de 1922 que se considera la edición definitiva Este juicio crítico es de un mexicano que se llama Justo Sierra Técnicamente estamos cumpliendo la voluntad del autor 137 años después Acá que dice la luna que acaba de elevarse llena y grande bajo un cielo profundo Sobre los montes enlutados Y él lo pone sobre las crestas altísimas de los montes Y le quitó lo de los montes enlutados Mira que lindo, los talentos de María se vuelve la inteligencia Ah bueno, eso es un detalle Ese es uno Ese es un detalle Yo había recorrido el huerto llamándola Pidiéndosela a los follajes que nos habían dado sombra Y al desierto que en su seco solamente me devolvía su nombre La introducción de Carolina Alzate va a abrirnos también una forma de releer la María De volverla a entender, a comprender, a que nos muestre quienes fuimos, quienes somos Porque finalmente eso también es la literatura, es un diálogo, es un puente entre épocas ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.